En la revista Margarita Salas veremos el día a día de nuestra clase. Las primeras semanas se hizo una presentación sobre el temario, en este caso la medida, y se trabajó con actividades de materiales manipulativos o aplicaciones como el geogebra. Se trabajó la simetría axial, con figuras geométricas hechas de papel o cartulina y un espejo donde se reflejaban estas figuras. También se vieron las rotaciones con las partes de un tangram, cuando rotamos un triángulo 90 grados antihorario-horario, o cuando lo rotamos 45 grados horario-antihorario. Estas rotaciones también se vieron en el geogebra y se trabajó con esta aplicación. Además, en geogebra trabajamos el teorema de PIC. ¿Y qué es el teorema de PIC? Pues el teorema de PIC es una manera muy fácil de calcular el área de un polígono simple cuyos vértices se encuentran sobre los puntos de un geoplano. Para ello, no hace falta conocer las unidades de medida, pero sí es necesario conocer el teorema de Pitágoras.